Trabajo, dinero, el amor que te vengo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando, si a ti te lo prometí A ti te lo estoy guardando Mi corazón requiere a ti porque tú haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar La pobreza no me importa si acabo pobre nací Yo así me quedo Para que quiero riqueza Si no tengo amor sincero Conformo como el sol Criéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a toda Mi corazón te quiere a ti porque tú haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo Mi corazón te quiere a ti porque tú haces suspirar